Que en primer término no venimos a levantarle la mano a ningún aspirante local, pero que sí venimos a levantarles el ánimo, el espíritu y el corazón, porque de todos los rincones del país, habemos 114 diputados panistas que queremos que en Baja California continúen los buenos gobiernos humanistas que desde don Ernesto Rufo se iniciaron en Baja Norte. Básicamente lo que hoy estamos haciendo las y los diputados es organizándonos, estructurando un método a través del cual vamos a cumplir con este compromiso y a enriquecer las iniciativas que se presenten para poderlas sacar adelante. Lo haremos con valentía, con arrojo, con determinación y con la firme convicción de que es nuestra oportunidad como legisladores, esta, de transformar las cosas en favor de México, de hacer que las cosas sucedan y de defender el bien común por el cual nos metimos a esta noble tarea que es la política. Yo quisiera decirles que empezamos nuestra reunión plenaria y que el primer tema que hemos abordado tiene que ver con el Pacto por México. Hoy están aquí los cuatro designados del Comité Ejecutivo Nacional que forman parte del Consejo Rector del Pacto por México. El maestro Molinar, el doctor Marco Adame, el licenciado Santiago Krill y el licenciado Alejandro Zapata. Y lo que hemos establecido en este arranque de reunión plenaria es, primero, que el Pacto por México para el PAN significa un compromiso mínimo de lo que tiene que suceder en este país. Es decir, que el Pacto es piso y no es techo, no cancela ni el debate político ni el proceso legislativo. Que el Pacto por México no es solamente la agenda o la limitante de la agenda del grupo parlamentario, sino que completa la agenda del grupo parlamentario que hoy por la tarde discutiremos y estaremos aprobando para dárselas a conocer a ustedes y al resto del país desde Tijuana mañana por la mañana.